Creo que si hay de los semitas, los semitas que andan ahorita de moda Esa tarde vamos a auslacerlos de los semitas que no pueden faltar Echale compadre Que se siente ser feliz Solamente cuando tomas Voy a llenar este vacío porque tú ya me decís Que por eso es que voy a abandonar Y es que siempre has sido así Lo que quiero, no consigo A tu nombre, a tu nombre, como a tu tiempo Que dormiré con otros Y tus sueños arándome Te lo dije, corazón Que en la cima es un cabrón Siempre tienes un asesor Dime Cómo quieres Que te sientes Que por eso es que llores Y sufrir que Tú ya no vuelvo contigo De verdad siempre arrepiento Para verte con nosotros Éste es mi culpa Te soube Que te pague Y noamé De verdad que has sido así Y el hecho de si eresme Tiene problemas Yo no quiero que te pague Y no quiero que te которые Pero hoy eres vencido Mother ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!